¿Nociste en Rancagua? Chile Chile ¿Te viniste a los 16 años? Porque mi objetivo era, primeramente, poder yo tener mi familia acá que era mi madre y mi hermano menor porque mi padre falleció cuando tenía 9 años Música era algo que uno llevaba bajo la piel y al principio eran solamente trabajos de lo que fuera carwalk, lavando carros Nunca me he detenido y decir wow, mira lo que yo he hecho, mira las cosas No, fíjate, yo sigo hacia adelante y gracias por darme la oportunidad de poder compartir esto, mi talento con todos los artistas que vinieron Cada uno de ellos tiene un gran, gran talento Sé que son actores, son actrices, cantantes Me quedé sorprendido, honestamente porque yo no me conformaba con cualquier cosa o sea, nos quedábamos sorprendidos ¿Te diste cuenta cuando estábamos grabando a Josefina? Yo decía, oye, pero espérate, wow y quedó bien porque lo que tú escuchaste fue algo rápido que fue un compósito de todas esas voces muy rápido para poder hacer lo que se ha necesitado Ya sonaba como una producción, viste, como un cantante que se ganó el lugar en esa producción de la música y ya tiene algo que te contagia porque cuando escuchas el tema te dan ganas de cantarlo con Si tú pudieras así como cerrar los ojos y hacer un viaje al pasado y hablar con tu niño o sea, como contigo mismo cuando eras niño ¿Qué consejo te daría? Qué bonita pregunta ¿Me expresaste? Yo pienso que el niño que vive dentro de nosotros en todos nosotros hay un niño claro, cuando el niño es el que maneja la vida hay un problema pero ese niño tiene que estar siempre consciente y vivo porque es el que te hace a ti sentir bien y te hace vivir cuando ese niño no existe la gente la gente se empieza a desvanecer, se empieza a diluir ¿Tú cómo lo...? Ese niño me diría a mí disfruta disfruta todo lo que has hecho no te arrepientas de nada y la vida es una y... y la vida es un momento